El cultivo de la India Es un cultivo de la India que esta propia empresa hizo una apuesta en la localidad para intentar cultivar unas 30 hectáreas que va dirigido para una parte para biomasa y otra parte para biodiesel que no es comestible y que es la única plantación que existe ahora mismo en toda España.